¿Qué tal muchachos? Buen día con todos. Hoy día vamos a trabajar un tema muy importante, el cual nos habla acerca del cuadro de texto. En Microsoft existe una herramienta llamada cuadro de texto, justamente porque esta herramienta nos permite hacer cuadros, cuadros, rectángulos, y también dentro de esos cuadros que se van a realizar, nos va a permitir ingresar textos, en el cual nosotros vamos a escribir algunas frases, oraciones, ¿no? Y esto nos va a permitir a que esos marcos donde nosotros vamos a realizarlo, se van a poder insertar los textos, nosotros los vamos a poder mover de un lado al otro. Entonces, esa es la gran ventaja de esta herramienta cuadro de texto, que nuestro texto lo vamos a poder deslizarlo a cualquier lado, ¿sí? Te voy a mostrar entonces porque hay distintos trabajos que nos va a permitir realizar esta herramienta. Te voy a compartir entonces la parte del libro. ¿Listo? Dice insertar cuadros de texto. Los cuadros de texto son autoformas, especialmente creadas para contener texto, pero que al estar ya preconfiguradas, para esto nos facilitan la creación de diagramas, gráficos, cuadros, resumen, etc. O sea, con estos cuadros de texto podemos realizar distintos trabajos, que ya te voy a ir mostrando aquí. Sí, el primer paso, muchachos, es ingresar a insertar, desde aquí, insertar, y luego buscamos esta opción cuadro de texto. Cuando le hacemos un clic, nos va a aparecer todo esto de aquí, ¿ya? Nosotros podemos elegir cualquiera de estos marcos, a cualquiera de estos marcos, de acuerdo a eso nos va a salir nuestro cuadro de texto. Pero en este caso, nosotros mismos vamos a dibujar nuestro cuadro, así que vamos a elegir el último, el que dice dibujar cuadros de texto, ¿ya? Entonces, al hacer clic, todas estas opciones que están aquí, que nos ha salido, todas esas opciones se van a borrar, se van a ocultar, y simplemente nosotros hacemos un marco donde vamos a escribir, ¿sí? A ver, te voy a compartir entonces mi escritorio, para poder observar, ya, lo que vamos a realizar aquí. Aquí está. Voy a elegir la hoja en blanco. Muy bien. Por ejemplo, eh, me voy a ubicar en insertar, y luego me ubico donde dice cuadro de texto. Aquí se muestra la opción cuadro de texto. Yo le voy a hacer un clic, y nos desplaza todas las opciones que nos visualiza en nuestro libro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Yo voy a elegir, por ejemplo, dibujar cuadro de texto. Clic. Muy bien. Si se han dado cuenta, eh, ha desaparecido estas opciones, pero nos ha dejado una cruz. Esta cruz nos va a permitir dibujar el marco. Así es que vamos a tener presionado el botón izquierdo del mouse, y jalamos, 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 soltamos, y listo. Ya nos salió, por ejemplo, un marco donde nosotros vamos a colocar los contenidos. Por ejemplo, yo voy a elegir, eh, o voy a escribir un contenido aquí, eh. El sistema operativo de Windows es un conjunto de programas que va a poner en funcionamiento a la computadora. Listo. Muy bien. Muchachos, acabo de escribir un contenido en el marco de texto. Por si acaso, si ustedes van a continuar escribiendo, y necesitan más espacio, simplemente agarran del, de la esquina de estos tiradores, y lo jalas. Y puedes ampliar el marco. O caso contrario, mucho lo han hecho, mucho tamaño. Lo pueden reducir de esta manera, ¿ya? Ahora, hay otra cosa. De una vez que ustedes han hecho uno de estos marcos, aquí arriba dice relleno de forma. Vamos a hacerle clic, relleno de forma, y nos aparecen distintos colores. Yo voy a elegir uno de ellos. Por ejemplo, el amarillo. Este es utilizando, muchachos. Este es utilizando lo que es nuestro relleno. Nuestro relleno lo vamos a poder utilizar desde esta opción de acá. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a elegir esta opción de acá. El segundo. ¿Ya? Voy a elegir el segundo. Le hago clic. Y le voy a colocar, por ejemplo, un color para nuestro borde. Por ejemplo, un color rojo, mirad. ¿Ya? Este lápizito es para darle el borde, el color, ¿ya? A nuestro cuadro de texto. Y aparte de color, voy a ingresar otra vez. Acá dice grosor. Yo puedo aumentarle el grosor para que ustedes se puedan dar cuenta. Entonces, a ver, vamos a elegir. Yo voy a elegir este de acá. Ahí está. Entonces, en esta opción contorno de forma, hemos visto dos opciones. Darle el color al borde. Y ponerle más grosor a nuestro borde. Y hay una tercera, que podemos cambiarle de, a ver, de guiones. Por ejemplo, a ver, yo puedo elegir este, esta forma. ¿Ve? Mira. Este de aquí. Y miren cómo quedó mi marco. Ahí está. Fácil y sencillo de poder trabajar, muchachos, con este cuadro de texto. Voy a elegir otro. Insertar. Cuadro de texto. Y voy a elegir, de nuevo, dibujar cuadro de texto. Y voy a dibujarlo aquí al costado. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a copiar un texto de los que se muestra aquí, ¿Verdad? Dice, antes de rendirte, recuerda la razón por la cual empezaste. A ver, vamos a escribir. Antes de rendirte, recuerda. Recuerda, recuerda la razón por la cual empezaste. La razón por la cual empezaste. Muy bien. Yo voy a hacer este pequeño texto. Punto. Le voy a colocar. Y voy a colocarle un relleno. Otra vez ponemos un relleno. A ver, celeste. Y acuérdate, aquí donde dice contorno, puedes elegir el color que tú deseas. Yo, por ejemplo, voy a ponerle morado. Pero no se nota el morado. Entonces, entro nuevamente a contorno. Y elijo grosor. El grosor te va a permitir que resalte más la línea, ¿Ves? Y voy a ingresar otra vez. Y voy a elegir guiones. Si te gusta aplicar guiones, excelente. Ya, yo le voy a colocar, a ver, este de aquí. Miren cómo quedó. Excelente, ¿Ve? En el siguiente video, muchachos, te voy a seguir explicando qué otras formas hay para poder decolar nuestro cuadro de texto. Y también, a la vez, explicarte el modo de cómo vas a trabajar con tu tarea. ¿Ok? Listo. Entonces, nos estamos viendo en el siguiente video.